cargas y descargas tengo que limpiar el pincel y con mi pincel limpiecito ya ella se está colocando opaca yo simplemente con el cuerpo del pincel a 45 grados voy a presionar miren voy a presionar hacia un lado y hacia el otro y de esta manera voy a tener mi perla perfecta si la quiero que quede más redondita simplemente presione de un lado para que me quede un poquito más perfecta esto es tener un control de producto porque yo coloque la perla y no pasó esto mira voy a colocarla no voy a descargar voy a tomar la perla y la voy a colocar esto era lo que nosotros nos enseñaban cuando hacíamos un control de perla y esto está malo porque porque se está desbordando entonces quiere decir que yo aquí no tengo un control de líquido y polvo simplemente se está desbordando entonces nos enseñaba que tomáramos el pincel hiciéramos esto y le diéramos y déle y déle y déle que déle y le diéramos y la recogieramos y la recogieramos hasta que obviamente iba a llegar un momento que ya ella se iba a quedar en en el sitio no se iba a desbordar más pero esto obviamente iba a pasar porque porque el acrílico iba a entrar en su proceso de polimerización ya había pasado su fase de polimerización y va a quedar exactamente donde tú querías que quedara de tanto recogerla y guiarla y entonces al final que hacíamos gastábamos muchísimo monomer y muchísimo acrílico y la polimerización iba a ser más lenta ok a las clientes se les podían partir las uñas a las 48 horas de haberse hecho el sistema y es porque obviamente por dentro la polimerización iba a ser obviamente más lentas ok